En Aive Electromueble compro un chotetón La que vende más barato del mercado Me dan facilidad y amueblo bonita a mi casa Bien bacana, indiscutiblemente la mejor Comprando, comprando Llevo abanico la estufa nevera Y sigo comprando Con cinco tiendas en la capital Cristo Rey, Charles de Gol, Independencia Media con Charles y en Bonao Aive Electromuebles